¿Qué pasa en Independiente? Luego de varias idas y vueltas, el Club de la Avellaneda ya tiene fecha para las elecciones. Los comicios se llevarán a cabo el próximo 2 de octubre, y el 12 de septiembre es la fecha límite para la presentación de las listas electorales. Las elecciones debían realizarse a fines del año pasado, pero el oficialismo encabezado por Hugo Moyano logró anteponer un amparo por supuestas irregularidades burocráticas en la presentación de la documentación requerida. De esta manera, impugnó la lista opositora. Desde entonces, Independiente no hizo más que agradar su situación tanto institucional como futbolística. Pero toda esta historia pareciera estar llegando a su fin. Por el lado de la oposición, Fabián Doman será el candidato a presidente por la lista Unidad Independiente. En el oficialismo, resta definir quién será el candidato a presidente, ya que Hugo Moyano adelantó que no participará de las elecciones del club luego de 8 años ininterrumpidos de mandato.